Música Tengo unas señoras aceleradas Los peruanos han penetrado en mi mente Ya no puedo parar El solide se transforma en una onda senoidal Tan potente, tan tranquila Que no la voy a soportar Por eso, he llegado a una conclusión ¡Estás loca! 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 ¡Loca! 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 ¡Estás loca! ¡Estás loca! ¡Estás loca! ¡Suscríbete al canal!